Calificando diferentes emojis parte 75 Bueno, como ya vieron en el título y como vieron en la escena que sale antes de la introducción Este es calificando emojis parte 75, es la segunda vez que lo hago aquí en YouTube Y si quieren ver el resto de las partes están en mi cuenta de TikTok Pero bueno, vamos a empezar a calificar los emojis de una vez Bueno, esta vez comenzamos con el emoji de guitarra eléctrica de Samsung Que es un 9 de 10 ¿Por qué es un 9 de 10 y no un 10 de 10? Porque la parte de arriba donde se terminan las cuerdas, donde se afinan y eso Es de una guitarra acústica, no de una guitarra eléctrica Pues es una guitarra eléctrica, entonces como que no va Por eso 9 de 10 Luego tenemos la guitarra de Apple que es un 11 de 10 Porque está muy cool, está muy bien hecha Esta sí tiene la parte de arriba de guitarra eléctrica y es una guitarra eléctrica Muy buena emojis en general, por eso 11 de 10 Luego tenemos la de Google que es un 5 de 10 ¿Por qué? Porque no tiene cuerdas O sea, ¿qué chingados vas a hacer sin unas cuerdas? O sea, ¿vas a hacerla así? No se va a escuchar nada, no sirve Luego tenemos la de WhatsApp que es un 10 de 10 ¿Por qué? Porque está bien hecha y así Pero como que no me gusta mucho ese color O sea, se ve más cool en rojo, ¿sabes? Como además de... Más rockero, ¿saben? Luego tenemos la de Twitter que es un 2 de 10 ¿Por qué? Porque tiene dos cuerdas Y ni siquiera están conectadas en la parte de arriba O sea, ¿qué pedo ahí? O sea, prefiero que no tenga cuerdas Porque sabes que le puedes poner A que solo tenga dos Y solo tiene cuatro arriba O sea, parece bajo Las... Las guitarras tienen tres como cositas para mover No me acuerdo cómo se llaman, la verdad Para afinar de cada lado Este solo tiene dos de cada lado O sea, tiene cuatro Es un bajo, no una guitarra Luego tenemos el emoji de Facebook Que es un 14 de 10 Me gusta mucho ese diseño Es como una guitarra de rock Tipo de los 60s y así Está muy bien hecho en general Y es un excelente emoji La verdad, Facebook nunca decepciona Luego tenemos el de OpenMoyi Que es un 0 de 10 La verdad, esta madre parece como Un moco naranja con un ojo Y un palo Está horroroso Luego tenemos el de Moidex Que es un 8 de 10 ¿Por qué? Porque no me gusta que en la parte de arriba Como que no tiene bien la curvatura Y además como que en la parte de hasta arriba O sea, como que tiene unas cositas más grandes que otras Como que eso no me late mucho Luego tenemos la guitarra de Messenger Que me gusta Me gusta que es como caricaturesca y así Pero una vez más No tiene cuerdas Y sin cuerdas No te sirve de nada Por eso, 6 de 10 Y bueno, por último Tenemos la guitarra del G Que es un 7 de 10 ¿Por qué? Porque a pesar de que está cool Es acústica Está bien hecho Tiene tres cuerdas Una guitarra lleva seis No tres Bueno, luego continuamos con el emoji del Alien Y primero tenemos el Dapu Que es un 10 de 10 La verdad, está muy bien hecho este emoji Y está muy cool Por eso se merece 10 de 10 Luego tenemos el emoji de Google Que es exactamente igual al de Apple Solo que este es más caricaturesco Y como que ya saben que me gusta Que tenga como más detalle Y más calidad Entonces, 9 de 10 Luego tenemos el emoji del Samsung La verdad, me gusta mucho el color que tiene Pero tiene una cosa que no me gusta Y es la nariz O sea, parece pinche Alien Voldemort No Luego tenemos el de Microsoft Que es un 9 de 10 La verdad, no está malo Está coquetón Si no tuviera la línea negra Sería mejor Pero bueno Luego tenemos el de WhatsApp Que también es un 10 de 10 Es igual al de Apple Pero este es como más verdecito ¿Saben? Entonces está muy bien 10 de 10 Luego tenemos el de Facebook Que es un 51 de 10 Qué maravilla de emoji Como ya saben Este es de los mejores emojis que existen ¿Por qué? Porque se le puede ver el espacio en los ojos Como que se le ve el reflejo Y ya sé que nunca lo ven Pero aquí como puedo subir un video Con más calidad y con más zoom Aquí sí se va a ver Y aquí pueden ver perfectamente Que se ve el universo en sus ojos Qué maravilla de emoji, señores Luego tenemos el emoji de JoyPixels Que es un 11 de 10 ¿Por qué? Porque me gusta mucho La verdad, me gusta el tonito de verde Y está muy bien hecho en general Y es un excelente emoji Luego tenemos el de Emojidex Que es 4 de 10 ¿Por qué? Porque está muy realista O sea, se ve como Si un alien existiera sería así Pero está muy feo La verdad, qué chingados es eso Luego tenemos el de Messenger Que también es como Voldemort Por la nariz Pero este es como más coqueto Entonces 9 de 10 Está cagado Luego tenemos el emoji de LG Que parece un robot Esa madre no parece alien La verdad, no me gusta nada 2 de 10 Bueno, luego tenemos el emoji de Mozilla Que es un 3 de 10 ¿Por qué? Porque está feo O sea, la verdad Está cagado Esta madre te invade Y es como de Vengo a destruir tu planeta Y sería como de Y bueno, para terminar Tenemos el emoji de la carita Que es como de Como de ¿Sabes? Como que lo cacharon en la movida Y primero tenemos el de Apple Que es un 10 de 10 La verdad, este güey Sí se ve que está como impactado Como que dijo como de En la madre Ya me cacharon Y muy buena Muy 10 de 10 Luego tenemos el emoji de Google Que también está muy bien hecho Y también es un 10 de 10 ¿Por qué? Porque es muy parecido al de Apple Y la verdad está muy bueno Luego tenemos el emoji de Samsung Que es un 11 de 10 ¿Por qué? Porque este güey Sí se está cagando Es igualito al de Samsung Pero este como que Mirad, te transmite más ¿Sabes? Este güey sí está como de Uy, ya la cagué Ya me cacharon Entonces 11 de 10 Luego tenemos el de Microsoft Que es un 8 de 10 ¿Por qué? Porque los círculos No están como difuminados ¿Sabes? Como que eso no queda Y la lina negra Nunca les ayuda Luego tenemos el de WhatsApp Que es un 9 de 10 ¿Por qué? No sé O sea, está muy bien hecho Pero como que Algo no me late Le falta algo Como que lo veo Y es como de ¿Sabes? Como que su expresión No es tan realista No está como fingida Luego tenemos el de Facebook Que me pasa exactamente Lo mismo que con el de WhatsApp Está muy bien hecho Pero siento que le falta algo O sea, como que no me transmite Esa expresión de ¿Sabes? Como de que lo cacharon Es que esta carita Es como de Como de No mames, güey O sea, como ¿Sabes? Luego tenemos el de Mojidex Que es un 6 de 10 Pero este se ve como Decepcionado Más que Como sorprendido No sé Como que le falta mucho La verdad Luego tenemos el de Messenger Que la gente está muy cagado Es un 7 de 10 ¿Por qué? Porque está cagado Pero la neta No me gusta nada Pinche bow sorprendido Feo amarillo Pero bueno Está cagado Entonces le pasa ¿No? Y bueno Por último Tenemos el de LG Que es un 1 de 10 ¿Por qué? Porque este güey se está durmiendo O sea, no tiene nada que ver Con el emoji que representa Entonces 1 de 10 Pero bueno Eso fue todo por el vlog De hoy Espero les haya gustado Si les gustó No olviden suscribirse Denle like Comenten Voy a estar respondiendo Todos sus comentarios Y si les gustó También compártenselo A sus primas A sus primos A sus tías A sus tíos A sus papás A sus mamás A sus abuelos A sus abuelas A los novios De sus abuelas A quien sea Que crean que le puede gustar el video Y bueno Nos vemos en el próximo vlog Chao Estoy esperando porque pasó una pipa En frente de mi casco Entonces Ya saben, ¿no? Interrumpe la grabación Gracias por ver el video Gracias por ver el video